Bueno, lo principal es la pérdida de competitividad que tienen todas las actividades productivas del país. Todas las actividades productivas se están agonizando, ni siquiera la soja es rentable en la mayor parte de la Argentina. Esto debido a diferentes factores. El principal, la presión impositiva, el 83% del resultado económico de una empresa agropecuaria, hoy en la Argentina se van impuestos. Otro es la intervención de los mercados que hace el gobierno, que hace que el productor pierda a favor de otros eslabones de la cadena precios. Otro es la intervención de los mercados, las políticas de precios máximos, precios mínimos, donde hoy hay dos perdedores. El productor por un lado y el consumidor por otro. Otro es el atraso cambiario. Nos guste o no, hay que decirlo, los países que compran nuestros productos, como Brasil, como Rusia, han devaluado. Nosotros decimos, muchachos, algo hay que hacer, porque en definitiva quedamos afuera de la política. Nuestros competidores están, digamos, sin inflación. Argentina tiene inflación que también lo perjudica. O sea, hay que sentarse y solucionar los problemas que nos plantea el mundo, que es dinámico y que independientemente de lo que pasa en la Argentina, sigue funcionando. La resolución que se tomó es hacer una movilización con una asamblea el día 25, jueves 25 de junio, en el acceso norte, en ingreso a Paraná. Y bueno, ahí veremos cuáles son un poco las medidas. Se tratará de difundir la crítica, muy crítica o grave situación que tienen la mayoría de los productores agropecuarios, básicamente de la provincia de Entre Ríos, y también las distintas empresas con más pequeñas y medianas industrias que están en la misma situación debido a la crisis del sector agropecuario.